Móvil de Exteriores Viene y lo escuchaban, Belén de Acosta desde Exteriores. Belén, muy buenos días, bienvenida a este Viernes de Mucho Humo. Buenos días chicos, ¿cómo están? Hoy estamos acá desde la Universidad Nacional del Nordeste y voy a ser breve. Voy a entrar acá para que vean un poco cómo está el panorama y salgo porque ya está por arrancar este encuentro de rectoras y rectoras reformistas en la UNE. Estamos en la Facultad de Medicina. En este momento, importante encuentro porque en realidad son varios los conceptos que se van a hablar hoy. Obviamente nosotros que estamos representados por la UNE, la idea es hablar un poco sobre la importancia que tiene la educación pública y gratuita en nuestro país, pero también otras cosas, otras cosas vinculadas por ejemplo a la importancia que tienen las ciencias, a lo importante que es que las carreras universitarias de nuestro país, y obviamente de la UNE también, propongan carreras que estén adaptadas a los tiempos que corren. Estamos hablando de carreras cortas, carreras vinculadas a la tecnología, con muchísimas cosas de esas características. Así que estuvimos charlando hace unos minutos con el rector de la UNE, Omar Larroza, que nos comentaba la importancia que tiene este encuentro de poder dialogar y poner en común quizás algunas áreas de trabajo que tienen otras universidades y poder replicarlas acá en Corrientes. Esto está a punto de arrancar. Ahora vamos a quizás poder entrar para tomar algunas fotografías para que vean en el digital.com.ar. Pero está a punto de arrancar este encuentro de rectores reformistas donde van a estar dialogando sobre básicamente la importancia que tiene la educación pública. Y bueno, nos dieron unos minutos a los medios para charlar con los diferentes rectores de las universidades del país. Escuchemos a Omar Larroza si les parece que nos comentaba un poco de qué va a este encuentro. Un importante encuentro hoy en Corrientes, rectores reformistas, con esta idea de defender la educación pública y gratuita. Así es. Bueno, venimos en una agenda previa que vamos a retomar con todo lo que venimos trabajando con la Secretaría de Política Universitaria, el Ministerio de Educación, un poco también consecuente al manifiesto que hemos acordado en la ciudad de Rosario con respecto a la educación pública. Y en esto sí reafirmando en estos momentos donde hay mucha incertidumbre y como existen algunas amenazas, ¿verdad? Pero bueno, esto responde fundamentalmente a una agenda previa propia que vamos a hacer consecuente, analizar sobre nuestros escenarios propios, pero también algunas ideas proyectivas que tengan que ver con el presupuesto. Y fundamentalmente el análisis de todo el sistema, de todo el panorama político actual. Alguna de las plataformas electorales propone el cierre del CONICET, ¿no? ¿Importante eso? Porque la UNE tiene un espacio importante dentro de ese espacio. Sí, alrededor de 480 becarios del CONICET están desarrollando sus actividades dentro de la universidad. Y el 60% de los investigadores a nivel del país desarrollan sus actividades en las universidades. Por lo tanto, me parece que esa propuesta de la más amenazante que por lo menos la percibimos es lo que nos pone en alerta y fundamentalmente salir a defenderla y trabajar en algunas estrategias anticipatorias que nos permitan por lo menos tener un escenario más previsible. Otra de las cosas de las que se habla mucho es de que los jóvenes no se metan en política, pero la UNE, por ejemplo, tiene mucha difusión de la democracia con sus centros de estudiantes, sus agrupaciones, ¿no? No solamente la UNE, la universidad pública tiene la esencia y la naturaleza del co-gobierno donde todos los actores de la universidad, docentes, no docentes y estudiantes y también esa efervescencia en los análisis políticos y las diferentes ideologías y esa riqueza es lo que lo tenemos que tomar como fortaleza. Por lo tanto, esa capacidad de consenso y esa capacidad que tenemos de construir gobernabilidad para nosotros es una fortaleza. Bien, Belén, ahí escuchábamos entonces al doctor La Rosa, el rector de la Universidad Nacional del Nordeste, charlando un poquito justamente previo a lo que es este encuentro de rectores de universidades, que me parece interesante también como, más allá de lo que vos decías, ¿no? Porque las universidades tienen que estar trabajando en conjunto, tienen que articular todo lo que se viene haciendo justamente para adaptarse a los nuevos tiempos, pero también con este contexto político tan complejo como para mandar un mensaje fuerte a la dirigencia política de esto de las universidades son gratuitas, públicas y no tendrían que tocarse. Digo, me parece interesante también que se junten y que muestren fuerza desde ese lado. Creo que esa es la idea principal sobre todo este encuentro en estos tiempos, porque de hecho, como lo mencionaba el doctor La Rosa, en principio se hace bien hablando mucho, en Rosario, por ejemplo, hace algunas semanas atrás, los mismos rectores firmaron una especie de comunicado y vemos justamente la defensa de la educación universitaria pública y gratuita. En ese sentido, también estuvimos charlando con otra de las rectoras que forma parte de este encuentro, ella es una de las dos mujeres que forman parte del encuentro, específicamente es rectora de la Universidad Nacional de Cuyo, de la UNCUYO, ella justamente propone que la necesidad de estudiantes que tengan carreras cortas, de corta duración, ¿no? Por ahí pensar no solamente en esta cuestión específica coyuntural que nos está atravesando, sino también por ahí defender la educación pública hacia la universidad pública, ¿no? Me parece que es un poco el mensaje que también ha demostrado el CONICET en las últimas jornadas, ¿no? Después de todo lo que pasó y de las declaraciones de algunas plataformas electorales de atentar justamente contra el cierre del CONICET, lo que ha hecho el CONICET es eso, salir a demostrar, bueno, nosotros hacemos esto y es tan importante nuestro trabajo por esta razón, ¿no? Así que si me parece, lo escuchamos a ella, me parece que tiene una reflexión interesante, que es un poco lo que ya hace la UNE. La UNE propone esto de la UNE en el medio, que es el programa de, bueno, sumergirse de alguna manera en la comunidad en general, que es un poco la idea también que proponen las demás universidades del país. Así que lo escuchamos a ella, es Esther Lucía Sánchez de la Universidad Nacional de Cuyo, y nos contaba, está hace unos minutos. ¿Qué importante encuentro hoy en Corrientes con esta mirada, ¿no? Defender la educación pública y gratuita. Sí, en realidad tenemos mucha tarea para realizar hoy en Corrientes acá, con equipos técnicos y con rectores. Venimos trabajando desde hace mucho tiempo en lo que es innovación en la educación, y que es una deuda en realidad que tenemos como universidades de lograr este cambio necesario, ¿no? En función de adaptarnos a los tiempos que corren, a la dinámica, a lo que demanda la sociedad, y fundamentalmente a lo que los estudiantes hoy por hoy están de alguna manera pidiendo, ¿no? Esto, empezar por carreras que no sean carreras eternas. Los chicos, los jóvenes hoy no están dispuestos a pasarse 10 años de su vida estudiando en una universidad para tener un título. Pero más allá de eso, digo, en lograr la flexibilidad en la formación universitaria, ¿no? Además de reconocer trayectos formativos, tramos que se han realizado en la universidad, porque también hay muchos casos de estudiantes que no llegan a cumplir, digamos, el objetivo de graduarse, pero que tienen una formación y eso hay que reconocérselo, porque es un plus cuando se va a presentar en una, digamos, a conseguir un puesto laboral. Así que este tipo de cosas, reconocer esos trayectos formativos, usar los créditos, digo, implementar un sistema de créditos que haga mucho más flexible también la formación, digo, desde distintos aspectos, ¿no? Y esto le permite, y es de alguna manera el objetivo, que nuestros estudiantes vayan eligiendo, digamos, tramos de formación, ¿no?, a lo largo de su carrera. De modo que todo este trabajo tiene que ver con esto, ¿no?, con cómo vamos a ir resolviendo estos temas. ¿Por qué no dentro de una misma universidad o de distintas universidades que los estudiantes vayan cursando distintas asignaturas que prefieren cursar en una facultad o en una universidad distinta a la propia? Bueno, de alguna manera hay que darle el marco normativo a eso y esto es lo que hay que trabajar, porque son temas, no son temas menores, más allá también de trabajar siempre con el criterio este que lo tenemos presente de una educación de calidad, ¿no?, que no es menor. Y todo este tipo de esfuerzos y todo este tipo de desarrollos desde lo técnico tiene que ver con esto también. Uno de los temas que más se habló en los últimos días tiene que ver con el cierre del CONICET, la importancia de que los jóvenes dentro de las universidades se metan en la investigación, conozcan y difundan, ¿no?, estas investigaciones. La Argentina tiene una historia con esto. Bien, esto es lo que también tenemos que tener claro cuando hablamos de universidades. Cuando hablamos de universidades no hablamos solamente de una formación disciplinar para lograr un título. Cuando hablamos de universidades estamos hablando de extensión, estamos hablando de trabajar con la sociedad, estamos hablando de que nuestros estudiantes tengan una visión muy cercana a lo concreto o al cual va a ser su futuro en la profesión. Estamos hablando de investigación, tal cual lo estás planteando. Digo, en la universidad se genera conocimiento, en la universidad trabajamos con ciencia y esto es la sumatoria en qué consiste la universidad. No es solo formar disciplinarmente, es una sumatoria de funciones esenciales, de funciones sustantivas, decimos nosotros, que no es solo la docencia, sino que es la extensión, la investigación, la vinculación con el medio, el trabajar con el medio socioproductivo, el entramarse la universidad con la sociedad, el aportar la universidad a la sociedad. Siempre decimos que cumple un rol fundamental en el sentido de acompañar a la sociedad a resolver sus problemas. Este es el rol muy importante. Y hay un rol que es muy relevante y que se está poniendo en valor en los últimos tiempos y tiene que ver con el bienestar universitario. ¿A qué me refiero? Digo, no es solo el estudiante que viene y cursa y el docente que los acompaña en el proceso, sino que hay toda una serie de elementos. Y si bien tradicionalmente, digamos, la universidad tiene comedores, tiene residencias, tiene deportes, pero hoy por hoy hay un proceso de acompañamiento mucho más profundo que tiene que ver con la salud. No solo la salud física, sino la salud mental. Y esto es realmente muy relevante, sobre todo después de la pandemia, ¿no? Donde hemos descubierto que nuestros estudiantes necesitan no solo socializar entre sí para mantener esa salud mental, sino que los acompañemos con algunos, digamos, con algunos dispositivos que le permitan resolver ese tema de salud mental, ¿no? Ahí pasaba, Belén, en este caso la rectora de la Universidad Nacional de Cuyo, si mal no recuerdo, Lucía Esther Sánchez, me puedo equivocar, así que vos corregime tranquilamente, Belén, hablando de distintas cuestiones, sobre todo esto de la importancia que tiene la universidad también como herramienta de cambio del medio en el que habita, a nivel social, a nivel socioproductivo también, la importancia de las investigaciones, de las extensiones, en este caso que se realizan desde las universidades, y de las que por ahí mucho no se alimenta por distintas cuestiones, lo hablábamos también cuando tocábamos el tema con ICET, digo, porque muchos de quienes investigan creen que investigar es otro nivel y no cualquiera puede hacerlo, entonces también me parece interesante de que desde la universidad se vayan derribando estos mitos y que la investigación pueda ser para todos y que la universidad termine siendo en todos sus niveles accesible para todo el mundo. Otro referente tiene que ver con la cuestión de diversidad, por ejemplo, la posibilidad de que sea, no solamente de las discapacidades, sino también de las discapacidades, y también entender que la universidad es un espacio donde no solamente hay estudiante, sino también de las discapacidades... Belén, estamos teniendo algunos inconvenientes para escucharte, no hay problema igual, buen laburo durante toda esta jornada, esperamos seguramente poder tener algún contacto durante la mañana, más allá de lo que ha sido este encuentro, muy interesante, insisto, muy importante, sobre todo por el trabajo articulado entre universidades, te liberamos y seguramente retomamos el contacto durante el transcurso de la mañana. Dale, chicos, estamos en contacto, muchísimas gracias. Un abrazo grande, Belén, ahí pasaba Belén de Acosta charlando con nosotros, en este caso, desde la Facultad de Medicina, como bien nos señalaba Belén, justamente en lo que es el marco de este encuentro de rectoras y rectores de distintas universidades, que se terminaron reuniendo aquí en la Universidad Nacional del Nordeste, en el Salón de la Reforma de la Facultad de Medicina, aquí ubicada por la calle Mariano Moreno 1240, en este caso, el contacto con la prensa arrancó un día antes, unos minutitos antes, perdón, y ya a partir de las 9 de la mañana...